buenas tardes hoy vamos a conocer una área protegida muy hermosa de nuestro país que se encuentra en los santanderes entonces con una buena música de fondo vamos a iniciar esto es material netamente educativo ok aquí empezamos a conocer esta hermosa y área natural sí que queda en los santanderes sí pues como vemos en estas bellas imágenes sin duda sin duda alguna es área natural única los gestores perfecto entonces primo principalmente vamos a ver la ficha técnica de esta área natural entonces estado del parque es cerrado para el público aquí en cierta parte solamente se permite el ecoturismo no en toda el área la extensión del área es de 640 640 coma 62 hectáreas y abarca esta área natural la altura de esta área natural es promedio entre 1450 y 1800 metros sobre el nivel del mar la temperatura promedio es 22 grados centígrados un clima templado el año de creación de esta área natural única los historial estos raques fue en 1988 ahora vamos a empezar con una descripción breve breve del área al record al recorrer su sendero se puede apreciar un sinfín de figuras de apariencia fantásticas esculpidas por la erupción de la piedra rojiza una pequeña planicia verde de suaves pastos que ondulan al viento surcada por senderos de piedra blanca muy bien delineados es la antesala a uno de los espectáculos más sorprendentes de la naturaleza formaciones esculpidas por unas erupciones severas que han originado una serie de conductas o pedestales de varias formas y figuras así como grandes cárcavas que se complementan con colinas crestas de montañas y valles de quebradas con pozos ideales para disfrutar de una de un refrescante baño el desarrollo de las diversas formas y relieves de la zona se debe a la fácil meteorización de las rocas y al curso de la lluvia y el viento que producen una erosión acelerada caminar para los estoraques es como recorrer una obra de arte que recuerda las ruinas de castillos medievales entonces se dice que recorrer esta área natural única es como si estuviéramos recorriendo esas ruinas de castillos medievales que existen hoy en día que se han conservado en donde las texturas y los colores contrastantes de las rocas y de la vegetación se combinan para dar origen a sensaciones que permitan interpretar las diversas formaciones en esta área natural única con unos innumerables matices esta es una de las razones por las cuales entre otros muchos visitantes el área única a los estoranques es frecuentada por los estudiantes de los programas de artes plásticas de diferentes universidades del país entonces por estas formaciones es que diversos estudiantes no tanto estudiantes sino turistas de aquí de colombia o del mundo principalmente de europa y de las américas pues vienen a conocer esta área única si por su belleza paisajística que existe por las formaciones que hay como vimos dice que son la erosión que hay es en forma de columna y pedestales el ecosistema que brinda el área única a los estoranques es el siguiente como consecuencia de la ampliación de la frontera agrícola el área ocupa el área ocupada perdón por el bosque primario y en general por la vegetación silvestre ha sido destruida en gran parte quedando reducida a algunos sitios en las zonas más altas de de dos mil a dos mil doscientos metros sobre el nivel del mar valga la redundancia que corresponden a robledales bosques jóvenes con una gran potencial de crecimiento las otras áreas de la parte baja están cubiertas por bosques secos sudandinos que se caracteriza por una vegetación arbórea de bajo porte y arbustiva que por su densidad o tipo deben considerarse raras y predominantes en las ocas en las zonas secas entonces aquí vemos dos clases de ecosistema sí sí el primero e corresponde e a esto roble dales sí que son bosques jóvenes que es la parte alta y también los bosques primarios y encontramos también un segundo ecosistema que es el bosque seco sudandino que se encuentra en la parte baja de esta área única en los gestoraques la flora que tenemos en esta área única eh es la siguiente los árboles más comunes son en el área protegida es el mantequillo el arrayán el rampacho orraque el mapurito el loqueto y los encenillos dentro de las especies arbustivas se encuentran el peralejo el chaparro el guayabo el chirca o chilco el pápamo el uvito negro el clavelillo y la especie endémica o sea única en esta área que es la cali cali calitantes estoraquesis la fauna la fauna la fauna de la región es bastante rica en especie muchas de ellas endémicas aunque representadas por poblaciones pequeñas si esta fauna que vamos a encontrar aquí en esta área protegida no va a ser un área muy no va a ser perdón una fauna muy abundante sino al contrario se va a encontrar variedad de fauna pero en poblaciones pequeñas esto esto indica que se trata a una fauna frágil dada la influencia preponderante la vegetación sobre la fauna esta se distribuye conforme a la composición de la floresta dominante los hábitats de la vida silvestre a propósito aquí hago un paréntesis para recordarles que es muy importante cuidar nuestra fauna y flora silvestre recordemos que hoy en día se encuentra en peligro de de extinción si muchos mucho mucha fauna y flora silvestre entonces si nosotros vamos a visitar alguna de algunos de estos lugares y conservemos las cuidemos las volviendo al tema entonces el área natural única la gestora que ha sufrido cambios notables por la intervención del hombre es triste pues que el hombre esté destruyendo en la fauna de esta área única verdad la casa la tala de los bosques y la introducción de cultivos y animales domésticos han limitado el número de especies de la fauna silvestre y la cantidad de individuos por especie entonces es triste ver pues como el hombre ha destruido esta área protegida yo siempre he dicho dos cosas la tala y la introducción de animales domésticos a estas áreas protegidas eso causa mucha destrucción por eso es que en colombia está muy limitado eh introducir animales domésticos a a estas áreas protegidas la hidrografía el área natural está en la cuenca alta del río catatumbo su cuenca del río algodonal alimentada por las quebradas volcán blanco la mediana y la vaca que drenan sus aguas al río playón y la quebrada alcantarillas cuyo cauce permanece seco casi todo el tiempo y solo en épocas de invierno o de lluvias fuertes extemporáneas tienen un caudal circulante ojo tienen un caudal circulante pero no digamos que un caudal muy muy grande por decirlo así en la zona alta está la quebrada la onda que atraviesa parte del área y cuyo caudal abastece el acueducto urbano de la playa la quebrada caldo huevo sirve del límite del área área en la zona alta y en el norte y su caudal abastece el acueducto rural de las veredas piratama y tenería ahora las comunidades que vamos a encontrar en esta área única son campesinos pues como ya hemos visto se han introducido en esta área única y pues desafortunadamente por la agrícola ellos han destruido un poco esta maravillosa área única los estorajes volviendo al tema entonces los campesinos dentro del área protegida no se encuentran asentamientos humanos la playa de belén la población es más cercana es nueva entre sus vecinos de la provincia de ocaña pues su origen se remonta al año de 1857 cuando cuando el obispo de santa maría fray bernave roja se encontraba de visita pastoral y se hospedó en el sitio de patatoque en casa del señor jesús rueda en donde celebró una misa allí se conoció se le concedió perdón la licencia para edificar una capilla dedicada a san jose en el paraje de llano alto con la construcción de la capilla quedó iniciada pues la fundación de la playa de belén esta se le da este nombre se le da el 4 de diciembre 1862 pues fecha en la que se verificó la bendición solemne de la capilla la cual ya estaba rodeada por algunas ahora vamos a ver los servicios ambientales que ofrece esta área única los estoraques objetivos de conservación del área natural única los estoraques aquí tenemos cuatro objetivos que son los principales de conservación de esta área única el primero conservar una muestra significativa y representativa de bosque sucedero fítico sud andino para mantener la biodiversidad dentro de dicho en clave conservar una muestra de bosque sud hidro fítico sud andino contenida en el área para mantener la vida la biodiversidad y en de mismo de entre dicho en clave conservar las bellezas paisajística de la formación geológica conocida como estoraques y las condiciones especiales de flora y gea entonces aquí ya vamos viendo un poco porque se le llama área natural única a los estoraques porque a ellos todos columnas a estas erosiones de columna como vimos anteriormente se le conoce como estoraques cuarto mantener las fuentes hídricas de las quebradas la onda piritama la vaca y caldo huevo dentro del área protegida las cuales forman parte de la cuenca del río playón y la quebrada carga cargamanta dentro de la cuenta alta del río catatumbo entonces estos son los cuatro objetivos principales de esta área única como vemos conservar conservar y conservar ahora vamos a ver la ubicación geográfica la ubicación geográfica de la área única de los estoraques se ubica en el municipio de la playa de Belén esto es en el departamento del norte de Santander en Colombia el departamento del norte de Santander limita con Venezuela con Santander con la Guajira Boyacá sí y esto en este departamento se encuentra por decir así al norte de Colombia pero no hace parte de la región de la región de la costa o sea de los departamentos que forman la costa atlántica de Colombia sino que este departamento se ubica al norte pero hace parte de la región andina de Colombia más adelante vamos a ver qué departamento forman la región andina la región insular la región atlántica la región pacífica y las otras regiones de Colombia bueno aquí terminamos con esta presentación humildemente de la región de la perdón de la área única los estoraques entonces si ustedes desean conocer esta área única los estoraques y consérvenla si no vayan de pronto con la con la finalidad de hacerle algún daño algún algo de seguir destruyendo pues esta área hermosa que yo los invito a que la visiten y conozca su majestuoso paisaje que estos gestora que forman si en esta área protegida única en Colombia si entonces aquí llegamos al final espero que este video les haya gustado y muchas gracias por por esta por prestarme pues atención en esta presentación y también y también darles gracias a parques nacionales naturales de Colombia eh y darles créditos también a ellos por eh brindar esta información gracias 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 ¡Suscríbete al canal!